Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Mensaje de los Seres de Luz de las Pleiades Amados, seguimos con ustedes en todo momento, siguen y seguirán habiendo cambios interdimensionales. Cada quien es su propio protagonista de su propio cambio, su nueva transformación. Sus células están cambiando. Su ADN está cambiando, empezando a recordar. A nivel celular, las emociones más altas que tienen que aprender son la gratitud, el amor y la bondad divina de la creación. Amados, estamos con ustedes, rodeándolos y protegiéndolos inmensamente en cada momento, con nuestro amor infinito. Bien, en días a partir de hoy de mayor actividad vibracional, es momento de abrirte a recibir la energía cósmica más fuerte que se aproxima. Es hora de equilibrar tus paquetes reticulares cósmicos con la fuente universal y conectarte a la nueva era de la evolución cuántica. Es momento de vibrar en tu interior, por ti mismo, sin juzgar a los demás. Recuerda que todos están viviendo su propio cambio, cada quien a su manera, cambios distintos. Evita juzgar los cambios de las demás personas a tu alrededor. Solo concéntrate en ti, en tu nueva visión, en lo que estás viviendo, en lo que está sucediendo dentro de ti. Eso es en lo que te debes de enfocar, en lo que estás recordando. Es lo más apropiado para tu evolución. Cada quien está experimentando su propia realidad. Evita interferir en las realidades de las otras personas. Están experimentando mucha ira a nivel global. Y esta energía es de muy baja vibración. Es hora, mejor, de que te enfoques en el amor, en la energía vibracional más alta, que te llevará a experimentar gran armonía en tu interior. Ahora es el momento de soltar todas tus creencias limitantes, que te han impedido avanzar, prosperar, evolucionar, dejar atrás para avanzar, para encaminarte hacia una nueva forma de ver el mundo. Tú eres un bello ser de luz que empiezas a renacer. Ahora déjate llevar a la nueva transformación de tus pensamientos, que se empiezan a reflejar en tu estado de ánimo, en tus emociones, en la conducta de tu cuerpo físico, aquí en la tierra. Todo es un bello aprendizaje. La energía que está penetrando en tus seres es muy fuerte y requiere soltar tu pasado para poder trascender a experimentar nuevas experiencias basadas en el amor universal. Amados, ustedes son los únicos que pueden elegir entre el miedo, la angustia, la preocupación o el amor, la paz, compasión y gratitud para continuar avanzando en su evolución. Ustedes son los únicos que pueden dirigir su nuevo camino hacia lo que quieren experimentar aquí en la tierra. Amados, dejen que esta energía penetre a través de su chakra corona y armonice todos sus códigos de luz, expandiéndolos y armonizando su luz, alineándolos con la fuente divina de la creación. Los queremos, amados. Estamos con ustedes como siempre. Manteniendo esta alta vibración. Los quieren, los preyadeanos. Gracias, gracias, gracias. Suscríbete y comparte.